El tema que se me asignó a mí para comenzar a intervenir son los liderazgos sociales y su articulación. Quisiera comenzar con una comparación entre el periodo histórico, alguna vez el biógrafo, el principal biógrafo de León Trotsky, que se llama Isaac Deutcher, logró definir que el periodo de la vida de Trotsky había sido el periodo o ese periodo que se compuso entre 1890 y 1923, el periodo de grandes crisis, guerras y revoluciones. Hoy yo me quiero aproximar a través de esa categoría para decir que el periodo que vivimos hoy en la historia es un periodo de gran crisis, de grandes crisis y de resistencias. Algunos teóricos, si de hecho lo decía esta mañana, lo han situado incluso en el fenómeno de una crisis civilizatoria. Pero por qué es importante recurrir a esta categoría para lograr entender los liderazgos sociales del presente. Ya durante todo el conjunto del seminario hemos hablado del agotamiento de los caminos de la acumulación capitalista y cómo eso produce una crisis en el aparato moderno, es decir, en el aparato cultural, en el aparato político y fundamentalmente en ese mecanismo de absorción económica que en el capitalismo es esencial, no por una lectura economicista, sino porque fundamentalmente es ese aparato y esa relación económica la que ha permitido reordenar el conjunto del tiempo de la sociedad. Es decir, cuando es un tiempo de trabajo el que domina sobre el conjunto de la sociedad, cuando es un tiempo enajenado, esto se denota incluso en la conformación de la política, de la cultura y de la sociedad. La compañera Berlusconi nos lo explicaba en el acto muy ejemplarizante de yo me voy a buscar una territorialidad que no sea tan subsumida al trabajo, que no sea tan dominada por los tiempos propios de la modernidad, como es la urbana. Y en esa crisis de este mecanismo de acumulación, algunos teóricos han mencionado la acumulación por desposesión, si de hecho incluso hoy en la mañana se atreve a decir que es ese mecanismo fundamental, la acumulación por despojo, porque por desposesión es la palabra en inglés que suena muy mal en español, que es esa acumulación por despojo se impone incluso sobre los mecanismos de la acumulación por sobre el trabajo y por sobre la acumulación ampliada, que era lo que denotaba Marx. Yo tengo una postura encontrada con esta, pero ya van a entender por qué eso se nota frente a los liderazgos. David Harvey denotaba la acumulación por desposesión en las siguientes palabras. Una mirada más atenta de la descripción que hace Marx en la acumulación originaria revela un rango más amplio de procesos. Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra, la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la conversión de diversas formas de derechos de propiedad común, colectiva, estatal, en derechos de propiedad exclusivos, la supresión del derecho a los bienes comunes, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y supresión de formas de producción y consumo alternativos, los procesos de neocolonización, los procesos imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales, la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente la tierra, el tráfico de esclavos, la usura, la deuda pública y finalmente el sistema de crédito. Es decir, que si nosotros denotamos en la génesis del concepto mismo de la acumulación por desposesión, lo tenemos que dejar de entender simplemente como un mecanismo de desposesión de los campos. Para nuestro país es muy fácil ejemplificar esto, nosotros tenemos cuatro millones 500 mil desplazados durante los últimos 15 años, es muy fácil decir que la acumulación por desposesión es simplemente esto. La acumulación por desposesión en nuestro país se nota muy prácticamente, además de la desposesión de tierra. El proyecto de ley 115 que orgullosamente tumbó la MANE, pese a sus errores internos que el movimiento estudiantil logró levantar, era la lucha contra la acumulación por desposesión. Lo que hacen los compañeros del Quimbo, que es proteger su propiedad para la no realización de una presa, de un conjunto, de un proyecto energético de integración latinoamericana, es acumulación, es la lucha contra la acumulación por desposesión. Las confrontaciones hoy en contra de la bancarización de la vida, de la financiarización de la vida, del control de activos financieros y monetarios, son luchas contra la acumulación por desposesión, contra la privatización de empresas hoy. Ese mecanismo es un mecanismo hegemónico hoy en el mundo, fundamentalmente en América Latina, por un giro espacial que tiene ese capitalismo en crisis. Porque, mire, compañeros, nosotros trabajamos con empleados bancarios del BBVA, el BBVA a nivel mundial ha girado casi que el 70% de sus recursos para la inversión en América Latina. Y eso es un símbolo más de cómo sus dineros, sus dineros que tienen una profunda crisis al Estado español o a Europa misma, los vienen a girar en inversiones febriles en América Latina. Pero además de eso, además de eso, ocurre un cambio en la acumulación ampliada. Ayer Daniel Libreros nos lo decía con contundencia. Y eso es importante para hablar del sujeto social potencialmente anticapitalista. Entonces, esa acumulación ampliada es de localización, transformación de la clase trabajadora, transformación del proletariado industrial, mundialización de la cadena del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto para decir una cosa, si bien el conjunto de las resistencias contra la acumulación por desposesión, es decir, que enfrentan la resistencia por el territorio, hoy en América Latina se imponen como una variable de reconstrucción de la potencialidad de la transformación social de nuestro continente, de nuestros pueblos, no podemos olvidar, no podemos olvidar que los cambios que ocurren, gracias a ese modelo económico, producen una gran masa de despojados, completamente occidentalizados, aturugados en las ciudades, que hoy se suman a esas masas históricas que existen en las ciudades latinoamericanas. Y lo tendríamos que decir de esta manera, la clase que vive el trabajo hoy en Colombia, hoy en América Latina, se compone de esos nuevos despojados, hoy que les quitan sus territorios y que los enfrentan, al mismo tiempo que se compone de una masa histórica, casi que de un ejército de reserva de trabajadores, que nunca ha visto el trabajo. Nuestra población en los barrios ha vivido economías de subsistencia, economías de rebusque. Nuestros compañeros del trabajo barrial, cuando de nuestra edad, compañeros de 23, de 24 años, a veces conocen el centro con nosotros, echando piedra en las manifestaciones, porque no lo han conocido, porque su vida social se circunscribe en un ámbito de resistencia en medio de las maldomas. Y tiene todo de heroico, no solo tiene todo de negativo, porque esos barrios los ha construido nuestro pueblo. Y en la perspectiva de la resistencia de larga duración, la existencia misma de una clase que vive el trabajo, del autotrabajo, del rebusque, es igual y comparable con la resistencia del campesinado en Colombia, y comparable con la resistencia indígena en Colombia, que incluso los más avanzados de los marxismos en nuestro país, le han venido dando acto a defunción hace 50 años. Al campesinado en Colombia lo vienen matando hace 50 años en la teoría, y resulta que no está muerto, sino que hace paros, y reclama la solidaridad de otros sectores. Entonces, en la genealogía, en la definición del sujeto potencialmente revolucionario, en nuestra mirada, cosa de privilegio, no solo el surgimiento de nuevos movimientos sociales, las reivindicaciones ancestrales y milenarias que en nuestro país levantan, por ejemplo, los compañeros NASA, sino también las resistencias históricas que son subterráneas, que tal vez son puro aguante, a decir de Falsborda, que es la existencia misma en las condiciones más adversas, en los tugurios de las ciudades, en un campo sin vías, en esas territorialidades completamente ajenas al país. Resistir, si es un acto de praxis, es un acto que tiene que verificarse en la praxis histórica, no es la praxis de salir a pelear un día o dos días en las barricadas simplemente. Hoy existir en nuestro país para la mayoría de las claves subalternas es un acto de resistencia milenaria, ancestral, histórica. No ha habido acueducto en esta ciudad, en los barrios populares, que se haya construido sin esfuerzo de estas manos. No lo ha habido. No hay tierra en el campo colombiano que no haya sufrido la enorme carga de resistencia a trabajo y aguante del campesinado. Y lo mismo podríamos decir con los indígenas. Contrario a eso, el mecanismo de acumulación capitalista y de ordenamiento político de la sociedad contemporánea no es un mecanismo que recoja la colectividad. Contrario a eso, hoy más que nunca se impone una guerra contra la colectividad, contra el vínculo social. Incluso en Colombia es paradójico, el modelo de capitalismo es tan gángsteril que incluso le ha puesto armas para que se destruya esa forma de organización comunitaria, cualesquiera que sea, cualesquiera que sea. Partiendo de un punto, y partamos de un punto. A diferencia del capitalismo de tipo bienestarista, keynesiano, de los 30 años gloriosos, la forma de organización del capitalismo contemporáneo no son las organizaciones de masas. Aquí en Colombia, el gobierno organizó la Unión de Trabajadores de Colombia y quiso organizar la NUC y en el resto de países del mundo tenía sus organizaciones corporativas desde arriba. Por el contrario, la forma de organización del capitalismo contemporáneo es organizar desde el individuo, desde el poder regulador, desde meternos a cada uno el dispositivo de poder en la cabeza, en la cabeza. Es una tesis que nosotros no tomamos la suficiente validez, porque la dice Foucault y Foucault era un gay y no era marxista, era francés, nosotros somos latinoamericanos, entonces a él no le paramos tantas bolas. Pero Foucault en ese aspecto particular tenía una razón sincera, capitalismo no está organizando y la modernidad no está organizando colectividades hoy. Lo que le interesa es la fragmentación individual y cada individuo es una célula organizativa del capital, tal como la relación de la mercancía. Y podríamos decir con el pensamiento del cheno, una revolución no se hace con las armas melladas del capital, no se puede hacer con el individuo de carácter de corte capitalista, de corte individualista. Y entonces nos tendríamos que aproximar, nos tendríamos que aproximar a la realidad concreta de nuestra nación. Ayer compañero Matini, me valga la pena, es un orgullo haberlo conocido. Nos decía que lo cotidiano moldea lo estratégico, moldea lo estratégico. Y lo táctico es un factor de la cotidianidad que tiene que ver también con el recambio estratégico. Y ya hemos partido esta postura del individuo, es decir, dónde nos deja la situación del capitalismo contemporáneo. Ahora, ¿dónde nos dejamos nosotros mismos? ¿Dónde nos dejamos nosotros mismos? En la izquierda colombiana, yo lo tendría que decir, yo tengo hasta ahora 23 años, pero yo creo que si evaluáramos nuestra vida militante, la de muchos de los compañeros que somos jóvenes acá, sobre las que nos echan el bulto háganle ustedes a la revolución por delante, ustedes sean la fuerza delante, tenemos los mismos años que ustedes. Porque venimos militando cinco o seis, en mi caso ocho años, militando una organización estudiantil, que se crió con las mismas mañas de ustedes. Casi que como un viejo militante, entonces somos marrulleros, sectarios, jodidos. Solo nos gusta pelear y nos gusta hablar entre nosotros. No nos gusta sino solo hablar entre nosotros. Ahora yo les digo, a esta juventud también hay que llamarla a la vida y a la ruptura. Y parte de hacerlo es hacer una autocrítica histórica sobre el proceso. Y este proceso de paz no es simplemente un proceso de negociación. Si los compañeros del movimiento insurgente colombiano, de las FARC-EP y el ELN, hoy no entienden, hoy no entienden que tienen que ser vehículos o negociaciones de paz para hacer una gran autocrítica interna, para revisar el pensamiento, lo estratégico y lo cotidiano, hoy no vale la pena que llamen a la izquierda y que llamen a la sociedad a la misma discusión. Ellos son vehículos para hacerlo, podrían hacerlo, tienen la capacidad de hacerlo. Por el contrario, no lo hacen. Entonces, nos llamamos a un debate más amplio. Es necesario que hoy hagamos la autocrítica. Los compañeros lo colocaban en el debate, evaluemos la Unión Soviética, evaluemos lo que pasó ayer en la mesa con Daniel Libreros y al compañero del partido le rehuía cuando le decían, cuando le decían. Pero sí necesitamos evaluarlo. Necesitamos evaluar que en Colombia hubo una revolución frustrada en los años 80 y que a pesar de la revolución frustrada, nosotros continuamos haciendo lo mismo. Entonces, la cosa andaba mal, pero como no sabemos hacer de una cosa distinta, hágale. Y cierre los ojos y andamos como las zorras, como las zorras, los caballos de tracción animal. Cuando andan por las vías, andamos así, con cabestros se llaman eso, con cabestros. Para adelante, porque para adelante es para allá. Nunca supimos para qué era para adelante. Muchos de nosotros, pasados ocho, nueve años de militancia, solo hasta unos meses, comenzamos a decir, bueno, carajo, ¿y por qué es que luchamos? Abiertos los diálogos de paz. O sea, cuando dijimos, porque esta izquierda, querámonoslo o no, es fundada en la tradición armada. Esta izquierda y lo más nefasto de ser fundada en la tradición armada, no es que los compañeros estén en el monte, resistan y valga la pena decir, heroicamente, sino lo más complicado es que esa tradición militarista ha compartimentado, ha ocultado, ha clandestinizado lo que no se debía clandestinizar, que es el hecho de la política y el debate interno y el debate intestino con la sociedad. Aquí se descompartimentó la estructura y por eso matan miles y miles de compañeros en el monte. Anualmente, este año van muertos del movimiento insurgente 725 compañeros, contrariamente, la política es lo más compartimentado de todo. Y eso es un esquema de construcción histórica, el movimiento militar guerrillero. Es el momento de hacernos esa autocrítica, de revisar el pensamiento, de revisar la estrategia, de revisar el programa, de revisar todo, es el momento de ser lo más insurrecto posible, aquí no hay tradición y no tiene que quedar títere con cabeza, no tiene que quedar títere con cabeza porque aquí nadie está defendiendo sus intereses individuales y si no, pues miren qué complicado porque el individuo es la forma de organización del capitalismo, si no renunciemos una vez, el individualismo, no estoy llamando al suicidio colectivista tampoco. Entonces, adentrarnos el tema de los liderazgos, pasa por eso, por entender que lo que se mueve hoy se ha movido sin autocrítica interna, por lo que se mueve hoy se ha movido sin diálogo social, por entender que los que somos de izquierda hoy en Colombia y lo que hacemos los de izquierda en Colombia no es lo más importante, lo más importante es lo espontáneo que está ocurriendo, lo que ocurre desorganizadamente, porque si algo tiene de valioso el movimiento agrario, si algo tuvo de valioso la manes, si algo tuvo de valioso la minga indígena, las tres o cuatro mingas indígenas, fue porque llamó al alzamiento espontáneo, y la espontaneidad para los marxistas siempre fue una grosería, cuando a uno le querían decir hijo de puta le decían espontáneo, qué espontáneo que eres, o le decían anarquista al tiempo, entonces la espontaneidad no tiene nada de factor negativo, incluso el mismo Lenín decía que la revolución era la lucha contra la fuerza de lo cotidiano, y contra la fuerza de lo cotidiano lo espontáneo a veces irrumpe con lecciones más grandes, y nuestro pueblo aprende a veces más en un día de movilización que en diez años de cartilla, y lo que hemos aprendido con ese paro nacional agrario, con el último año de movilización ha sido fundamentalmente eso, es decir, que hay un liderazgo social, que hay una posibilidad de construcción sobre los que resisten a la acumulación por desposesión, que hay un proyecto de país distinto que surge en pequeñeces, en cosas muy pequeñas de la resistencia localizada, y que hoy en un plano estratégico se colocan por encima de la acumulación por desposesión, a las luchas históricas en contra de la acumulación ampliada, es decir, se colocan primero los campesinos que resisten en el Quimbo, los compañeros campesinos de las clases medias campesinas, que los que salieron a pelear eran las clases medias campesinas esencialmente, no luchaban por tierra, no estaban luchando por tierra, ni muchos por defensa del territorio sino por precios más favorables, por la compra de la producción, y esos fenómenos nos llaman a decir cuál es el estado del capitalismo, pero también cuál es el estado de la condición política actual. El estado de la condición política actual para nosotros, por lo menos para mí, en eso sí me toca hablar individualmente, pasa por reconocer que cuando decimos que las organizaciones de izquierda estamos a la retaguardia no es porque no existamos, hemos estado, y está la Comozocol, y está el Congreso de los Pueblos, y está la Comozoc, y está la marcha patriótica y estamos nosotros y podremos estar más y podríamos organizar más. Eso no significa que nosotros seamos un factor de catarsis para la transformación revolucionaria del país. Nuestra izquierda hizo como consigna no la victoria sino la existencia, y había un gran sociólogo de la guerra que se llamaba Robert Taver, y decía que en las izquierdas fundamentalmente de condición guerrillera, porque la lucha guerrillera era la lucha de la pulga contra el perro, la pulga se sentía victoriosa cuando jodía al perro y no lo dejaba descansar de tanta rasquiña, nosotros ya no nos merecemos ser pulgas, nosotros no nos merecemos ser pulgas, este país no se merece ser un país de pulgas, nosotros no queremos simplemente hacerle rascar la espalda al sistema, esta humanidad se merece un ejemplo que es posible, incluso ladrar con el perro y cambiar de animal si es necesario. Entonces, en medio de esas discusiones, en medio de la discusión de las unidades de liderazgo social, a mí a veces me parece triste, me parece cómico, me recuerda mucho mi experiencia personal en la AMANE, los debates que se dan hoy entre la unidad de la izquierda. Mire, antes de valorar la importancia del hecho subjetivo que significa que decenas de miles de campesinos e indígenas salieran al paro nacional agrario, que ganaran la solidaridad de las clases medias y de las clases más subalternas de Bogotá, por acá hay compañeros que terminaron tirando tuercas con prostitutas para defender a los campesinos en medio de la calle de los puteaderos en Bogotá, y eso es un hecho subjetivo, junto con las compañeras prostitutas y junto con los mecánicos, con lo más rodido de la sociedad, por allá el lumpen, con el lumpen uno nunca se mete, pero el lumpen también tira tuercas en los paros agrarios, esa es la espontaneidad de ellos. Antes de evaluar eso, nosotros ya estábamos diciendo en la mesa de interlocución y acuerdo, en la gran cumbre agraria, para poner el ejemplo, al interior del Congreso de los Pueblos, al interior de la marcha patriótica, ya estábamos viendo quién le ponía firma a la escritura del paro agrario, y de quién había sido el paro agrario, quién había movilizado más gente en qué región, el gobierno entendió tan bien eso, que ante las escrituras que los compañeros firmaron, hizo un diálogo regional, lo entendió perfectamente. Al otro día, para evaluar las lecciones del paro, nosotros dijimos, vamos a hacer una segunda gran cumbre agraria, y aquí me estoy confrontando, yo sé que ahorita Omar me va a dar muy duro, pero si nosotros evaluamos el comportamiento de nuestros eventos, nosotros no discutimos nada más allá que la unidad de acción, nada más allá que la unidad de acción. Hoy el país nos convoca, el sujeto social nos convoca a que debatamos mucho más allá, a que debatamos que si es posible un país o en un país distinto, una agencia de unidad más grande, que entendamos la autocrítica, de que construyamos el sujeto social, y nosotros seguimos pensando en nuestras plataformas organizativas como escrituras del conjunto de la movilización de la sociedad, y pareciera que no entendiéramos el recambio del momento histórico. Entonces, parte del debate en este seminario, en este foro internacional, ha sido el surgimiento de nuevos movimientos sociales, su antípoda con los partidos tradicionales y demás. Yo he hablado un poco de lo nuevo existente, queda un poco hablar de nuestra renuncia, de lo que yo creo que es necesario renunciar. Se ha sido muy insistente que hay que renunciar a la vieja estructura de los partidos de corte estalinistas, desde el partido leninista que se transformó en partido estalinista, que se generalizó en el mundo, que no solo los estalinistas se organizan así. Valga la pena decirlo, la mayoría de nosotros, en nuestra militancia nos organizamos en formas de figuras de partidos de cuadros, con células, con centralismo democrático y demás, no lo hemos cuestionado. Pero además tiene de dañino una cosa que hoy se repite en Colombia, es que en Colombia no solo repite solo el esquema de partido, sino el esquema de partido frente político. No va a tirar la tercera espada para que le infieran. Entonces, en la esquina del frente político, en la esquina del frente político, pareciera que muchas veces nosotros estuviéramos haciendo la siguiente resonancia, la misma resonancia siempre. Lo que el partido de vanguardia no puede organizar, lo organiza el frente político, y cuando lo organiza el frente político, qué bueno que es, porque es nuestro. Y en nuestra forma de expandirnos a la sociedad. Hoy las pugnas en la mayoría de la izquierda, y lo digo porque también he peleado ahí, lo digo porque también he sido profundamente sectario en esa pelea, son peleas entre modelos de organización que se parecen cada vez más, o a bloques revolucionarias de masas, en la teoría nicaragüense, o a frentes políticos, cada uno disputando cómo es mejor correa de transmisión de las ideas que le produce su identidad partidaria o de vanguardia. Contrariamente la sociedad va hacia otro lado, es decir, el conjunto de las expresiones de resistencia más subalternas van contrarias a esa movilidad. Y yo no estoy llamando a la destrucción de las organizaciones, estoy llamando a construir una izquierda que aprenda a escuchar, que tenga las orejas más grandes que la boca. Yo sé que soy muy bocon y no pareciera que fuera que lo fuera a decir, pero quisiera tener las orejas más grandes que la boca, porque nos toca escuchar y agudizar el oído un poco más. Entonces, para terminar, lo novedoso de este momento de crisis y resistencias en América Latina, en Colombia y en el mundo, es fundamentalmente lo espontáneo. ¿Aprenderemos de lo espontáneo? ¿Lograremos sacar grandes lecciones? Ojalá y espero que sí, y que lo hagamos colectivamente. La segunda, la tradición de intervención desde arriba y de transformación desde arriba de los estados, es decir, que involucran simplemente el mecanismo electoral, hoy en Colombia sí que fracasa. y las siguientes elecciones no van a ser una tragedia, sino van a ser una comedia. Vamos a tener tres o cuatro candidatos presidenciales de izquierda, de izquierda. Un montón de planchas al Senado, arañándose los votos, muchos de los compañeros surgidos del movimiento social y una ausencia total de debate político interno. y eso no va a ser una tragedia, va a ser una tragedia para nosotros, pero bueno, saquemos el humor, en ese momento no reímos entre todos por lo menos, porque va a ser completamente nefasto, en medio de un proceso de diálogo de paz. Tercer tema. Abandonemos, está bien, abandonemos la idea que todos tenemos que ser de lo mismo, que vamos hacia la plataforma única, hacia el programa único, que lo que vamos a construir es eso. Abandonémoslo. Pero debemos el debate interno de cuál es el papel que jugamos hoy las izquierdas para construir las nuevas resonancias populares. Y si es posible que aportemos algo en ese camino. Nosotros insistentemente creemos que sí, por eso decimos que vamos drásticos por la unidad, y no sólo eso, no sólo eso, que la idea de transformación política que nosotros queremos construir y de transformación revolucionaria, no la vamos a dar nosotros. Y queremos hacer casi que en este evento el lanzamiento de una oportunidad de construir una línea de inclusión, de decir, la línea la queremos construir con todos, porque la autocrítica la tenemos que construir con todos. Cuarto tema. Es seguro, un poco la afirmación que hacía Raúl Civeche ayer en la noche, que estamos por estar en un tiempo de crisis y resistencias, no ha germinado el conjunto de la alternativa. Hasta ahora están floreciendo pequeñas alternativas, pero este país y la humanidad merece mucho más que grandes relatos, pero también mucho más que pequeños discursos y pequeños ejemplos. Nosotros nos merecemos el debate de cómo hacer de la experiencia de los zapatistas, de la experiencia de la resistencia barrial en Colombia, en Bolivia, de las grandes transformaciones urbanas, de las grandes resistencias, un diálogo social para encontrar un camino que nos lleva a enfrentar a una hegemonía mundial, afrontando la carga de nuestro tiempo histórico. Es imposible que nosotros pensemos hoy que lo único que nos queda es expandir unas resistencias que por sí mismas no se han logrado expandir. Hay que retornar al pensamiento ofensivo también. Tenemos derecho a pensar que podemos vencer y vencer es imponer nuestra voluntad sobre un mundo adverso. Y imponer la voluntad es imponer nuestro trabajo humano, significa imponer nuestra humanidad sobre tiempos que no son humanos. y por último, vamos a resaltar una idea. Todo lo que tenemos hoy en el mundo de la resistencia es necesario, todo lo que confronta hoy el modelo capitalista es aplaudible, reivindicable y hermanable. Lo que necesitamos para vencer no lo hemos construido. Y que las angustias de hoy sean las victorias de mañana, compañeros. Con eso, ¿qué quería acabar? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.